Que tienen tus ojos que muestran tristeza Ellos te delatan que la tristeza te arropa Que tu alma está triste, que tu corazón muere Por sufrir en silencio esos males de amores Dime si tengo culpa, dime si fui capaz De incitar tanta pena, de causar tanto mal Ver tu carita triste y tus ojos llorar El corazón se me parte, también quiero llorar ¿Quién es ese cobarde? ¿Quién es ese rubia? No vas a contestarme, sé que no me dirás Muy clarito me queda que yo fui ese patán Mil perdones te pido por causar tanto mal Ya perdóname chiquitita Perdón, perdón te pido si puedes perdonar A este infame cobarde que te hizo llorar Que tal vez sin quererlo te causó tanto mal Nunca fue mi intención, fue un error garrafal Tus lágrimas cuantiosas torrenciales parecen Eso a mi me entristece pero que puedo hacer Deja secar tu rostro con caricias tal vez No quiero verte triste, ya no sufras mujer ¿Quién es ese cobarde? ¿Quién es ese rubia? No vas a contestarme, sé que no me dirás No vas a contestarme, sé que no me dirás Muy clarito me queda que yo fui ese patán Mil perdones te pido por causar tanto mal Música ¡Suscríbete!